Hola, ¿cómo están? Este es mi canal, yo soy Olora Luna, o sea, mi canal se llama así Te invito a suscribirte, es totalmente gratis Y un canal de amor, de luz y amor ¿Ya dije? De luz, amor Menos dinero, ¿por qué no me pagan? Tengo un ventilador que me está dando en la cara porque el calor es insoportable No hago un mollo de tomate, pero me lo saqué para verlo más presentable Ayer subí un video, no sé si alguno, sí sé que alcanzaron a verlo De hecho, como tuve, tenía como 30 vistas Y lo bajé porque lo grabé de forma horizontal Y en televisión se veía horrible Las pinceladas, como le llaman, la resolución era horrible Es que mi teléfono no es caro, no es iPhone Entonces por eso no tiene una cámara tan, tan nítida Así que lo bajé porque se veía muy mal el video, no yo, el video Se veía como pincelado, se veía raro Bueno, aquí estamos pasando el calorcito De ninguna forma Hoy les cuento, ayer me vi una crisis de pánico De esas que no me venían del 2010 Fue algo totalmente inesperado, inédito, absurdo incluso Porque yo estaba muy bien y de la nada empecé con eso Ahogo Casi me puso seca Traté de respirar pero no me funcionaba A tal punto que quería partir a urgencia Porque no sé, me dio así como dije, sí, un ataque Porque los que sufrimos crisis de pánico y ansiedad Sabemos lo resilientes que somos Nosotros somos personas muy resilientes porque tocamos fondo Los síntomas son horribles, amiguitos No se los deseo a nadie, ni más, peor enemiga Tocamos fondo Podemos estar así hasta una hora Dicen que el punto máximo son 15 minutos falso Podemos estar así una hora Con medicación Hasta recién empezando a calmar de a poco Ayer no me calmaba nada Ni siquiera salir a caminar, nada Si al contrario, me sentía la garganta seca Como que no tragaba Fue horrible Sin contar que fui al baño Y eso yo tengo problemas, fui al baño Que no puedo ir muy seguido Por eso caché que era una crisis de pánico Me tomé el pulso con saturómetro No sé si ustedes tienen saturómetro A los que sufrimos crisis de pánico No hace muy bien tener un saturómetro en la casa Porque los síntomas de la crisis de pánico Son muy parecidos a los de ataque al corazón Porque te duele el pecho Te cuesta respirar Siente que nos puede tragar Entonces, tú con el saturómetro Te tomas la pulsación Si tu pulsación te arriba a 100 Es porque estás hiperventilada El corazón siempre tiene que estar entre 90 y 98 máximo Eso quiere decir que tu corazón está saturando bien No así el pulso Estás hiperventilada El pulso generalmente tiene que estar en 58, 75, 79 máximo Si estás a más de 100 Que yo lo tenía a más de 100 ayer Es porque es una crisis de pánico Estás súper nerviosa, hiperventilada, etc Este es un dato que les dejo a mis amigos Que sufren de crisis de pánico Como yo Hace años que no me pasaba Años Después lo comenté en el grupo de WhatsApp Y mi mamá me mandó una iglesia Hace una manta No sé si crea que soy muy pecadora No sé Pero una iglesia me mandó La manta Han visto que está en la sanadora Leda en Chile La argentina Yo tenía tantas ganas de verla Pero con este calor no En mayo Me insolo Había mucha gente Muchas personas ahí Esperando la sanación Ella te toca ¿Cómo es que le llaman? En la... Ah, no me puedo acordar Pero es una... Te toca y supuestamente te sana de todo Había mucha gente desesperada Con cáncer Otros llegaban fotos Y demás que hubieran desmayo Porque el calor era extremo Mala fecha La trajeron Yo en la primavera otoño Me encantaba Pero a esta fecha no Porque al final voy a terminar más enferma Esperando Y a lo mejor ni siquiera alcanzo La tocación que hace ella La sanación A través de sus manos Muchos la han criticado Dicen que es puro negocio Pero yo creo que va en la creencia De cada quien Porque Ayer lo que más la criticaban Era los tarotistas Igual eso es como una buena señal Porque si el tarotista Está en contra de eso Es porque Ya Y bueno Yo digo ¿Quién somos nosotros Para criticar Las creencias de otras personas? Si la fe Otros dicen No, el poder de la mente De la persona que sanó Es que la sanó Bueno, no importa Lo que sea Por medio de lo que sea Si tú consideras Que te puedes sanar Y estás pasando Una enfermedad terminal Anda Mañana está en la gruta De los Urdes Yo creo que ya hay gente Acampando ahí Hoy Mañana sí que va a hacer calor Porque No hay un templo Nada Ahí sí que no va a haber sombra Otros dicen Que quiere limpiar La imagen De la iglesia católica Porque Tiene el consentimiento De la iglesia católica Y ella es católica Pucha Se hablan tantas cosas Otros dicen Que una chanta Que solamente está por moneda Oye Da lo mismo A veces uno va al dentista Y gasta 60 lucas En una tapagura O Se pone La gente que tiene más plata Se pone Botox Hace Hace Hacer 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 Entonces me refiero a que Si tenías una dolencia Una enfermedad Anda Si tu fe es Que vas Crees tú Que ella te va a sanar Anda Yo lo haría Si viniera aquí a Calca Yo voy No sé Me pongo un No sé que me pongo en el cuerpo Pero voy Para atacar el calor En fin Cada quien es dueño De hacer lo que le plazca Y nadie tiene derecho A juzgar Ni criticar a otra persona Porque Cada quien No sé Tenemos una creencia Una forma de pensar Ahora sí Ahí están los agnósticos Que no creen en nada Ya Esa es otra cosa Es otro tema Pero hay diferentes creencias Está lo evangélico Que te cobran el diezmo El 10% de tu sueldo Yo creo que ellos Muchos la van a lapidar La van a juzgar Pero a ellos ¿Quién los juzga? Nadie Entonces No hay que juzgar Ni criticar Religiones y creencias ajenas Creo yo Yo si pudiera iría De verdad No sé por qué Me tinca Que puede ser Ya lleva ocho años Haciendo esto Así que ya Chanta no es Porque en ocho años Ha sanado mucha gente Entonces no podemos decir Ah no Es que es una chanta Ahora ¿Qué hay detrás de todo eso? No sabemos Ella dice que es un Intrimento de Dios Que ella entra en trance Que ni siquiera se acuerda Habla en arameo Arameo Es un idioma Es un idioma Que se usaba Antes de Jesús Entre mil años Hace más o menos Y que Jesús Cuando estaba en la cruz Lo habló Dijo Dios mío Dios mío Porque me abandonaste Algo así O algo así Leí ayer Entonces arameo Es un idioma Una lengua Que ya no Obviamente no es un idioma Estudiar Pero es una lengua Antiguísima De antes de Cristo En fin Depende Todo es válido Todo es válido En el amor y la guerra Y la salud Todo es válido Dice Algunos dicen No Es que es el malulo El que tomo yo Este El que está detrás Oye pero La El pecado no se lo lleva A la persona que sanó Se lo lleva a ella Ella está cargando Con esa Con esa cruz Así que vayan Si alguno se siente mal Y está en Santiago Y tiene la posibilidad De ir a la gruta de los Urdes Vaya amiguito Y me cuentan en los comentarios Cómo les fue Porque Yo Me encantaría ir a verla Pero iría más a Argentina Porque aprovecharía de viajar Y aprovecharía Porque me imagino Que hay menos gente En Argentina Ya Pues si La cerrastra Que está curando gente Y como estoy Con el WhatsApp conectado Me hablan Y me hablan por WhatsApp Justo ahora Cuando no me habla nadie Ya pues Un saludo a mis nuevos Suscriptores Gracias por suscribirse A mi canal Trataré de darle Contenido interesante Y cuando YouTube Monetice Más todavía Más con más ganas Parece que no le gustan Mucho los paseos Cuando salgo Parece que le gusta más Cuando hablo Porque tiene muy pocas vistas Mis videos últimos Pero si Me he dado cuenta Que me vienen viendo De atrás De atrás No sé por qué YouTube tira Tira así El algoritmo de YouTube Es muy extraño Te tira así Los videos últimos De atrás Como mi sex Y eso amiguitos Les cuento que salí Con un ex Y no No sé O sea Igual Les digo que Algo La amistad Sincera De un ex Hacia ti No existe Tardo o temprano El ex Va a mostrar Sus intenciones De una de las dos partes Ya sea ella o él Así que ojo Si tu vareja es amiga De un ex Ténle ojo Porque Puede que ella Tenga Él o ella Tenga Lo mejor Más sanos Intenciones Pero él no Se me seca la garganta Yo creo que estoy Medio resfriada No sé Bueno Salí Fui a un pub Nos tomamos una chela Compartimos un poco Pero No sé Siento que perdí un amigo Siento que perdí un amigo Porque No esperaba yo Invitaciones Después Al otro día No al tiro Al otro día Una invitación así Media propuesta Indecente Se puede decir Entonces No, no me gustó Así recordemos Los viejos tiempos Remember No, conmigo no va No Dignidad entre todos Dignidad amiguitas Amiguitos Entre todos La dignidad está primero Si me quiere decir Bien No podemos tomar un café Una bebida Un vinito Ok Pero hasta ahí No me llega Porque El ex Te está invitando A un remember Porque él no es capaz De cerrar los ciclos Ha quedado Con ese ciclo abierto Estamos hablando De ex Que tienen pareja No estamos hablando De que están solteros Porque si tú me dices Oye Pero si están solteros Los dos ¿Por qué no se dan Otra oportunidad? Ok Y me la doy Yo creo Pero es que Un pareja No No me tinca Encuentro que Es una falta de respeto Para mí Pero la otra persona Me da lo mismo Porque a ella No le importaron Meterse en una relación Pero para mí Sí Siento que me debo Respeto Y debo respetarme De aquí Hasta el día Que más pueda ¿Ya? Ustedes también Amiguitas Amiguitos Hagan lo mismo Respétense Cuídense Valorense Para que los valoren No se dejen No se dejen pasar A llevar por nadie Oye Me llegó la luz Estoy iluminada Pero la tele No se va a ver bien Así tan iluminada Oye Así quedó Quedó bien Cierra un poquito La puerta Ahí Pero me veo muy iluminada Me veo blanca No Déjalo así Me veo más Diferente Y eso Pues eso les quería contar Es que entra viento Con la puerta abierta Pero también Entran las moscas Bastidiosas moscas Fucking moscas Ayer Antes de ayer Abrí la puerta De mi De mi De mi La ventana De mi habitación Entró así Un moscardón Gordo Feo Se parecía Me costó matarlo O sea No tengo Pero pude matar Un insecto Que me moleste Que se me pueda parar Encima Que me lo pueda tragar En la noche Entonces Lo maté No pude matarlo Me costó Y en la noche Lo vi que estaba quieto Y le apliqué El matamoscas Lo que me da pena Matar son las hormigas Porque son tan trabajadoras Van de una Y una Y una Y otra 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 No Le mandé aquí A una De mis Secuaces A hacer un trámite Entonces Obviamente No 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 Que está Ahí No Mala Y eso Amiguitos También ayer Me inflamó Se me inflamó El colon Yo creo Pero no tenía dolor Pero donde estaba Así como respiraba mal Se inflama el colon Famoso colon Cuando tengo una mascota Lo voy a poner colon Para limpiar todo lo malo Que ha hecho en mi El colon En tu último tiempo Y eso Entonces Yo creo que En un video anterior Ya hablaba ¿Dejarías que tu pareja Tuviera de amigo Un ex? Yo no lo haría Y no me equivoco No lo hagan Tarde o temprano Uno de esas ex Se le va a declarar al otro Y si el otro es débil De cuerpo De sentimiento Va a caer ¿Ya? Ya Cuídense mucho Este es un video corto Hay un amigo Que era muy cortito Los videos Pero es que No quiero dar más lata Tampoco Y Tengo que salir Voy a ir a comprar pan Tengo que ir a dar una vuelta Caminar Tengo que hacer muchas cosas Tengo que Tengo que Tratar de conquistar el mundo Hoy día Como dijo Pinky Cerebro Nunca me ha resultado ¿Se acuerda? Quiero cortarme el pelo hoy No es que le cebo el pelo Me lo quiero cortar aquí A esta altura Quedaría más o menos Ahí está el tío Ahí Me quedaría así Ahí voy a ver Están acostumbradas Con el pelo largo Pero en el verano Molesta Hay que andar con moño Y todo el cuento Y En la caída Un poco Me gusta andar con el pelo suelto No sé por qué Cosas Y sí ¿Ustedes tienen alguna experiencia Con un ex Que de la noche a la mañana Se les manifestó Sus sentimientos? Que triste Porque uno considera Que era un amigo Que le puede contar Todas sus cosas Y de repente Sale con unos chistes Así Y No Se confunden las cosas Los hombres hoy en día Confunden las cosas Igual las mujeres Hay de todo Hay mujeres que tienen relaciones Extramatrimonial Extramarital Años No les da frío Ni calor Engañar al marido He conocido varios casos O al novio Así como hay hombres También Los hombres es lo más común Que engaña a la mujer Con la vecina Con la amiga Con la mejor amiga A mí me pasó Me engañaron con una de mis mejores amigas De infancia Ay, ay Tonto Beso Lo más chistoso Que siempre te engañan Con una más fea que tú Entonces tú Como que nunca Vaya a adivinar Tú puedes pensar Pero tiene que ser La Josefa La Margarita Que bien bonitas Pero después Si comienza Me engañaste O no tan fea Si no veo Con las más movidas Con las más buenas Para el mambo Porque en realidad Una mujer seria No se va a prestar Para engañar A un hombre No se va a prestar Para engañar A A su mejor amiga Creo yo ¿Cierto? Y así pasa Hay que ver en la tele Nomás Por los famosillos Había vacías Que tienen Se engañan Unos con otros Ahora está de moda El poliamor Todos con todo Ya si hay hombres Hay mujeres Da lo mismo Pero no es tanto Que poliamor Significa No tanto que Seis gays Sino que pueden Tener una relación Cuatro Tipo Orgía Estamos en los últimos tiempos Sodoma y Gomorra Dicen por ahí Así está la cosa Así que Ojo a cuidarse A cuidar sus Intereses A cuidar sus valores Sus principios Porque Esas cosas No te dejan No te dejan Más que un vacío No vaya a pasar bien En el momento Tal vez Pero después Te va a caer Un vacío Vayan tan nervioso Cuando son el celular No vaya a vivir en paz Mejor tener una relación Tranquila y estable Piolita A lo mejor Tu pareja No es tan bonita Como era al principio Pero Al menos Tu pareja Vive contigo Y Es lo que Elegiste O lo que te llevó A tu vida Y si Están felices Sigan así Para que arriesgar Y si quieres Arriegarlo Ahí a tu Si quieres vivir Una vida adrenalínica Andar en una montaña rusa 24-7 Es tu problema Cierto Ya Te deseo un feliz año Otra vez Bendiciones Hace el bien Para que se te devuelva Ahí está otra vida Marga Así que no le deseas El bien a nadie Cuídate mucho Suscríbete a mi canal Por favor Y los que están suscritos Muchas gracias Pon me gusta Si te gusta el video Sugierme algo Coméntame Siempre con respeto Yo respondo todos los comentarios Cuando son con respeto ¿Qué más? No puedo No me gusta dar A ver Cómo le explico No es ese tema Lo vamos a dejar Otro día Más adelante Vamos a hacer Un Instagram Cuando ya Esto me monetice Para saber Con quién hablo Quién habla A ver si los puedo agregar A mi Instagram Para conocerlos más Ahora no tengo Instagram Porque no La verdad no me interesa Yo soy de la vieja escuela Solamente Uso el Facebook Y tengo un Facebook Estrictamente familiar Nada más Y solamente familia Y uno que otro amigo Y nada más Después voy a hacerme Un Instagram Especialmente para mi canal Y ahí voy a subir cosas Relaciones a mi canal Pero todo eso va a ser Cuando YouTube En monetice Y me reconozca Todavía falta un poquito ¿Cierto? Así que por eso Suscríbete a mi canal Recuerda que estamos En el año 8 Donde puedes Echar mano A tus proyectos A tus negocios A tus ideas No te quedes ahí Pensando Si lo hice Si no lo hice Arriesgate Que no se arriesga No se ahoga No, no es así el dicho Pero parece Que no se arriesga No cruce el río Y eso Así que A los que están de vacaciones Pásenlo bien Atesoran esos momentos Cuídense De las carreteras Cuídense de los ríos De las playas Háganse un moñito Cuando se metan A la piscina Porque a veces Piscinas que están Los filtros Succionan Y ha fallecido Mucha gente De pelo largo Te atrapa el pelo Y no te lo sueltas Y no te lo sueltas más Tú te ahogás Si no anda alguien Con tijeras Y te corta el pelo Te ahogaste nomás Ojo Han salido esas noticias A veces Y los que no Quédense en la casita Descansen Y los que están Trabajando en vacaciones Escucha Tienes un trabajo A fin de mes Vas a recibir una platita Que vas a disponer Para tus gastos Siempre es bueno Producir Trabajar Y no quedarse Ahí En los chavos Los laurel Busca tu Sale Trabaja para Vivir Y no vivir Para trabajar Porque esas personas Que trabajan 24-7 Y no descansan Nada No es vida Y Tampoco Es andar Carreteando Todos los días Tampoco es vida El hígado Te va a pasar la cuenta Tarde o temprano ¿Ya? Así que hice Mucho No sé Qué título Le pone Este video Porque hablé De todo un poco Pero Creo que le pondré Nunca creé A ver ¿Cómo le puedo poner? No todo No todo Lo que es No todo A ver No todo lo que parece es Algo así La amistad Entre un ex Un ex No existe A la larga A uno de los dos Se le Despierta El indio El bichito Del amor Que el amor La pasión La calentura Se puede llamar Por el otro No No estamos Para eso Tenemos que Valorarnos Como personas Como Mujeres O hombres Valiosos ¿Ya? Y no sé Qué título Lo voy a poner No todo No todo Es como parece Algo así Así lo voy a poner Al título Y no critiquemos Lo que nos Lo que no Nos gusta Porque hay otra persona Que no le gusta Lo que tú haces O como tú eres No todos No todos Somos perfectos Todos tenemos Defectos y cualidades ¿Cierto? Saludos a todos A los que me comentan En especial Muchas gracias A los que están suscritos También Y a los que se van a suscribir Mucho más Besitos Luz Bendiciones Me cuídense mucho Y pronto Le daré otro videito Hablando de un tema Que sea interesante Tengo varios Pero voy a empezar A ser más Estructurada Voy a empezar A escribir los temas Como lo hacía Al principio Yo escribía Las ideas Y todo Porque esto Hablar así nomás Se me van las ideas Se me olvidan Ah Te iba a decir Eso te iba a decir Yo he visto Por el pasaje Acá todos tienen piscina Todo el cuento Había una amiga Que estaba pidiendo O sea una No amiga Una usuaria Del grupo de la villa Que estaba pidiendo Que le regalaran Una piscina Que su hijo Jugaba con un vasito Con un lavatorio Con agua Da lo mismo Amiga Da lo mismo Los niños son felices Hasta con una botella Con hoyo arriba O con la manguera Lo manguerí Y es feliz O le compras En los chinos O en esas cosas Que venden plástico Un pote plástico Más o menos Grandecito 10.000 pesos valen Lo llenáis de agua Y ahí lo metís Lo zambullís Todo el día Le ponís Le echáis su juguete Va a ser feliz Porque los niños Son felices Con pequeñas cosas Y así como tú Lo estás criando Que te está exigiendo Más y más Si tú le estás Dando regalos caros Obviamente No se te va a conformar Con un Charco de agua No vuelve a querer Una piscina Y de las grandes Entonces Cría a tus hijos De a poquito No le des tanto Porque el día de mañana Es lo mejor Por X motivo No vas a tener Para darle tanto Y te lo vas a recriminar ¿Cierto? O aprende que Enseñale a ser feliz Con pequeñas cosas Una botella con agua Una piscina No tiene por qué dar pena La niña ponía al niño Bañándose con un vasito Con agua ¿Qué tiene? A mí no me dio pena Lo encontré de algo Original Oye Que se hace un barro abajo No importa Que se embarre Como los chanchitos Sí, lo da Él va a ser feliz Guay Está en contacto Con la tierra Con la pachamama Después lo toma Lo baña nomás Y listo Y pa' enti Le cambié ropa Le ponés su pijama Le ponés su leche Su mamadera O lo que tome Sus monitos preferidos Y era Y tu hijo va a ser muy feliz No tenés que estar Sufriendo Porque tu hijo No tiene una piscina Y si son grandes Cómbrense la piscina A ellos Yo En lo personal Cuando he ido a casa Con piscina La he disfrutado harto Pero Si no tengo No tengo No más Porque son dos meses Después pasan volando Y Igual un gasto en la piscina Así que hay que estar Con los medios Y todo el cuento Claro Obviamente No voy a ser tan cínica Para decir No A mí no me gustaría Tener una piscina Y más de esas enterradas Y con pastitos Por los lados Acá Pero no se puede Y hay que ver Hasta donde alcanza El billete Y el bolsillo De uno nomás Oye les cuento Una vez que tenía Un amigo Que me invitó a su casa Hace muchos años Muchos años Yo fui Y abrió la puerta Casa de Villa Abrió la puerta Así Ojo Puso una piscina En todo el antejardín Del porte del antejardín De la entrada Y por los lados Y por adelante Y por los lados Habían caminitos Obviamente Por donde tú tenías Que dar la vuelta Para entrar A la casa Era como bien gracioso Porque ni siquiera La puso en el patio De atrás La puso en el patio De adelante O entra Que si tú entrabas Y te caías Ahí en la piscina Si no Cachabas Y que Había así Así tanto Como para poner el pie Al abrir la puerta Era muy curiosa Su piscina Todavía De tenerla hecha Porque la piscina Enterrada De tierra De cemento Porque también Hay enterrada Una que se llama Fibra de vidrio Esta no era De cemento ¿Cemento será? Era muy curiosa Su piscina No, no, no Fui saber Nomás Y no fui mal No sé No sé qué pasó No hubo onda No tengo idea Pero si no Me he seguido A bañar a su piscina Yo creo Algún día Pero no fui nunca Pero sí Original Pero como que No sé Por todo Estuvo delantera Con una piscina Como que Es como raro Porque no daba espacio Para caminar Nada Ahora yo no sé Como lo hice Con el tema Del agua ¿Dónde tenía El medidor de agua? No tengo idea Pero era muy chistoso Porque tú no podías Salir después De la casa Hacia la calle Porque si camináis Onda recta Te caías Ahí a la piscina Tenías que dar La vuelta A la piscina Para poder salir Así Dar la vuelta Y ahí Da ahí una vuelta Y salía Ahí a la puerta A la calle Divertido ¿Cuántos gatos Se le habrán caído A la piscina Gatos esos Que andan En la noche Callejeando? Muchos yo creo Cosas Pero no importa Era su deseo Era su gusto Era su sueño Y lo realizó Y eso es lo importante Porque uno tiene que realizar Su sueño ¿Cierto? Así Queremos poner Un jacuzzi afuera ¿Ok? No hay más Él tenía como rejas Así que no No se le veía de afuera Tenía una reja alta Así Bien De estas rejas De madera Bien alta Que no se ve nada Para adentro Como portón Y eso Pues amiguito Un dato curioso ¿Quién tiene una piscina así? ¿Tienes piscina enterrada En tu casa de cemento? ¿O tienes piscina inflable Nomás De esa de De esas piscinas de goma Que también son ricas También sirven Para refrescarse Cualquier cosa es válida Y si no tiene Refrescate con la manguera Ponele un Un filtro a la manguera De esos que tienen La agüita Siga cambiando Y te mojáis así Te mojáis el sal Igual lo vais a pasar bien Después te se cae En una reposera ahí Si no tenéis reposera Te ponéis Un pedazo de cartón No sé Lo que tengáis Tomáis sol Tomáis Vais a pasar chancho igual Busca la forma No te amargues Porque no tienes La piscina que tiene el vecino Yo a veces estoy afuera En mi reposera Escuchando música Así o solamente Echa nomás Y me refresca Escuchar como el vecino Del lado se baña Y suele el agüita Así Y se tira piquero Y suele Es refrescante Bien por él Le digo yo Dele vecino Dele Generalmente aquí Se bañan los niños chicos No se bañan los adultos Los adultos son como más No sé Qué les pasa Yo estoy en una piscina Me miedo Aunque sean mojados Los patitos Mi hermana Que vive por allá Por cerca de Argentina Tiene piscinas de esas O el vez que ella Me bañaba Nos bañábamos El problema Es que la tenía atrás Y atrás Después de cierta hora Ya después de las 5 de la tarde No llegaba el sol Porque estaba rodeada De montañas Cerros Entonces el sol Ya no llegaba Pero el agua Igual estaba tibiecita Igual se pegaba Unos chapuzones Voy a buscar Unas fotos que tengo Una vez Pase que me tiro con ropa Porque estoy con un vestido Pase que me empujaron Y que es con un vestido Pero feliz Si no tenés traje de baño Te bañás con el pijama Da lo mismo Calzones Sostenes Como sea Como te haga Hacer sentir feliz Y a ti amigo Amigo No pienses en lo que dirán Sana rey mi vecino Eso Y nada Ojo con las crisis de pánico Controlémosla Salgamos más Tomamos tierra Yo hace días Que no tomo tierra Por eso lo mejor Ando tan cargada Y Seamos felices Con lo que tenemos A mi la verdad Si me ve mi mamá Me dice Si tú estás llorando Felicidad Siendo que te dan crisis De pánico Porque no te acostumbras A vivir aquí Si la verdad No me acostumbras A vivir este sector Porque no estoy Ni aquí ni allá Y yo he vivido Toda mi vida en el centro Entonces estoy viviendo En un sector Medio tipo rural Que para ir a Talca Son como media hora Entonces Uff Ya no voy a subir un mercado Voy a tener que hacer Un pedido online Yo creo que hoy día Para ir a mañana Ya no fui ya Así que lo voy a hacer online Me da una larga Andar con este calor Arriba de la locomoción Así que No me acostumbro acá Y tal vez eso me está Descadenando La crisis de pánico Pero la voy a tratar De controlar como sea Saliendo más Buscándome un pololo Tal vez Que me saque a vaciar Ya que tengo pretendientes Y no necesariamente Con parejas Tengo pretendientes Que están solos Que eso es lo que hay que buscar Un hombre solo Pero también hay que ver Porque está solo Tanto tiempo Ojo Nunca se sabe Y salir Salir Buscar un trabajo Que me Bueno hace tiempo Que estoy en busca trabajo Pero no me ha llegado nada Trabajo que me guste Porque tampoco se trata De esta edad Estar trabajando En algo que no te guste Para aquí amargarse Pero que te dé unas moneditas Yo Con que me dé poco Soy feliz En cuanto me guste el trabajo No lo veo tanto Por el dinero Porque no quiero ganar Un millón de pesos Y estar así Que me estén mandoneando Me estén tratando mal Me estén humillando No Prefiero ganar menos Y estar a gusto Otra vez Un amigo No me entendía Eso Dicen No Yo prefiero la plata De todas formas Prefiero la plata Yo no Prefiero estar a gusto Y que claro No voy a ir a trabajar Por 100 lucas al mes Por eso no Pero por último Un poquito más Ya Es que eso es lo importante Ser feliz Y hacer algo que te guste Lo que sea A esta altura Como voy No sé que voy a hacer Voy a salir a vender Mi cuerpo amigo No me queda otra Es broma Pero de cualquier trabajo Te dignifica Te da Que cuando produce plata Menos eso Te da Eso a lo largo Es un karma Que se te va A cobrar Con el tiempo Trabajar en eso En serio Trabajemos en cosas Que no le hagamos daño A nadie Que no perjudiquemos A nadie Que seamos contentas Que no hagas ser Unas personas amables Que seamos felices O estemos al menos Conformes Y eso Si no está conforme En tu trabajo Fíjate bien Si te vas a salir antes Porque está muy difícil La cosa Igual Junta platita Para que cuando lleguen Las vacas flacas Y no han encontrado trabajo No te llenes De tanta deuda No te endeudes Tanto Por favor Porque después Para pagar las deudas Salir de deuda Cuesta mucho O tienes que cambiar el chip Porque los deudores Te van a llamar Todo el rato A los que les bebes Seamos felices Con los pocos Y nada que tengamos Y no nos ganillemos Tanto Si compremos comida Porque la comida es rica Pero coman sano También No coman chanchería Porque a la larga Todo pasa a la cuenta No tomen tanto tampoco No beban Hasta quedar botados Porque también El hígado Se resiente Besitos Bendiciones Cuídense mucho Luce amor Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito Y nos estamos viendo En un próximo videito Con un tema más entretenido Algo más Que aportar ¿Ya? Chao, chao